saludos mis queridos amigos y amigas y todos los numismáticos para los que me escuchan por primera vez mi nombre es lisa bienvenidos a un nuevo vídeo numismático y hoy estaré hablando sobre las condiciones para determinar los valores de las monedas time y he notado que algunos de ustedes pues no tienen un entendimiento claro sobre el porqué de algunos precios en las monedas bueno porque me lo han expresado y por favor presten atención especialmente los principiantes a estos puntos que voy a estar considerando y si tienes que hacer algún tipo de anotación y necesita pausar por los ánimos que lo haga si todavía no se ha suscrito espero que lo haga tan pronto termine de ver este vídeo completito y para que pueda continuar recibiendo mis vídeos educativos pues entonces active la campanita verdad que cuando se acuñaron originalmente las monedas de 10 centavos no presentaban como que un desgaste en la superficie cada moneda de 10 centavos se veía bueno se podía observar su brillo y sin ningún tipo de marcas a lo mejor a lo mejor algo leve no pero a medida que la moneda de 10 centavos comienza a circular pues aparecen grados de desgastes bueno con el tiempo y estas etapas de desgastes se juzgan y se asignan a un grado de acuerdo con la cantidad de desgastes por ejemplo vean esta imagen de las monedas que muestran una ilustración de las etapas de desgastes bueno para que tengan un entendimiento mejor pero tengan en cuenta otro punto como es el caso de las monedas de 10 centavos con fecha de 1964 y anteriores que tienen la calidad especial de su contenido de plata de bueno un 90 por ciento de plata actualmente de acuerdo a la fecha de ayer febrero 14 del 2022 cada uno de las monedas de daim como calidad de lingotes de plata valen alrededor de un dólar y 58 centavos por su peso no obstante diciendo que todas las monedas daim valen ese precio pues sólo si se considera su contenido de plata obviamente las condiciones o grado es una cosa diferente al valor del peso por metal en este caso de plata pero si la moneda es de plata y está en excelente condiciones o tiene un grado excelente bueno eso son como dos bonos no entonces son monedas que los coleccionistas buscan hablemos de otros puntos que son importantes para los coleccionistas tengan en mente que las monedas de 10 centavos el ruswell y el mercury tienen muchos problemas de desgaste en las fechas y acuñamiento de secas que son pues comunes en grados muy desgastados bueno que se puede negociar al nivel de lingotes como dije anteriormente el nivel del lingote es una cosa y por grado va a ser otra cosa teniendo en cuenta los puntos anteriores toda moneda pues requiere cualidades especiales tal como las fechas que son escasos y también los grados o condiciones para aumentar los valores de todas estas monedas time por favor miden detenidamente las imágenes estándar y también si tienen oportunidad también envían otros vídeos no necesariamente tiene que ser de mi canal sino de otros compañeros que tengo que ellos proveen información buenísima pero las descripciones que voy a estar mencionando llegan a ser importantes porque de esta manera podrán comparar y comprender la evaluación del grado o condición de cada calificación de la moneda empecemos diciendo los pasos importantes de los grados o condiciones para valorar las monedas time si la moneda estuviera en buen grado y les voy a estar colocando en inglés también para los que desean buscar más información sobre esta terminología numismática pues entonces ya lo tienen en pantalla y pueden hacer sus apuntes en buen grado se define la condición después de un tiempo prolongado en circulación y la mayoría de los pequeños detalles que observan ustedes en los diseños y se ve su desgaste no y se queda como un poco los los detalles internos de estos detalles del diseño se ven bastante gastados sin embargo la moneda todavía se puede identificar fácilmente ya si tuviera en un grado fino pues el desgaste es inconfundible en un centavo en el grado fino y este estado de la moneda está visiblemente desgastado pero está un poquito mejor no que el grado anterior el detalle de alto relieve es aplata nado es donde está más gastado no y se ve como suave y las líneas se ven finas todavía pero pero gastada entonces las áreas planas generalmente pues eliminan los contornos dentro de las áreas faciales y también donde antes se veía bien el cabello ya no se ve tan correcto y se muestra arriba de la moneda donde dice el liberty que es se ve suave no y es un desgaste moderado que define el grado fino si observamos esta otra imagen en grado extremadamente fino está en mejor condición estas monedas de 10 centavos con un desgaste ligero confinado en áreas aisladas se encuentran en el rasgo que en el rango del grado extremadamente fino o sea que su estado es agradable es nítido en los detalles pero el desgaste pues aparece en los puntos altos del diseño tal como los detalles en el cabello veamos la próxima moneda que es en perfecto estado el men's day grey y una moneda de 10 centavos sin sin desgaste en la superficie comparado al otro recibe la calificación de men's day el brillo aún pues cubre la superficie y no se debe de ver ningún desgaste como los como los otros las otras monedas a tal grado que rebaje los puntos más altos del diseño y para determinar este grado se necesita un examen minucioso para juzgar estos cambios sutiles en el área del diseño para confirmar el grado y la verdad que es una bendición tener estos cursos gratuitos no por medio de estos vídeos porque podemos observar más de cerca las imágenes con las cualidades especiales en sus grados así como conocer el porqué de la demanda que atrae a los coleccionistas por medio de estas monedas es verdad que para determinar estos grados se necesitan herramientas como un buen libro numismático y una buena lupa sobre todo porque se necesita observar las condiciones en adición a las cualidades del atractivo visual de una moneda que puede sobresalir por encima de las demás monedas pero hablando de lo atractivo visual que es otro punto a considerar en las condiciones y la calidad de una moneda superior es ligeramente desgastado con tonos que resalta el detalle restante y esto llega a ser una fuerte atracción visual porque la verdad que es precioso ver cómo se destaca el brillo en la moneda dime por su coloración lo que indica el tono original sobre superficies intactas desde que se retiró de la circulación no estamos hablando de tonalidades que a veces las las personas sin escrúpulos alteran el color con cierto tipo químico no que le da cierto colorido no 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 estamos hablando de monedas que han adquirido tonalidades por haber estado guardados hace mucho tiempo o sea que su atractivo visual pudiera elevar su valor y agradecería que dejar en un comentario si le es de ayuda esta información a la hora de usted dar valor a sus monedas por sus condiciones o grado recuerden que todas estas cualidades especiales contribuyen a fortalecer sus ventas también es de gran interés de parte de los coleccionistas obtener al máximo las mejores monedas si le gustó este vídeo pues apreciaría un like que compartiera mis vídeos en sus redes sociales y si le gustaría pues escribirme para saludarme o necesita alguna asesoría individual o enviarme una moneda o billetes de su país como una forma de donación pues aquí le dejo mi dirección nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho bye y y y y y y y